Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Espacio de Salud de esta casa cita previa, que ya saben que cambiamos día y hora porque ahora será todos los viernes a partir de las 10 menos 10, les vamos a acompañar hasta las 10 y media de la noche. Y les vamos a contar lo que tenemos para hoy porque vamos a celebrar el Día Mundial del Alzheimer. Es una enfermedad que nos dicen sus especialistas que estamos muy lejos de su cura, pero que hay tratamientos farmacológicos que nos están dando una esperanza y precisamente esos ensayos clínicos se están haciendo en el Hospital Universitario de Burgos. De ello vamos a hablar, pero también estará aquí con nosotros el doctor Quiñones del Hospital Recoletas, especializado en cardiología, que nos contará su actividad en este centro. También Ana Mate nos va a acompañar en esta temporada dándonos consejos de salud y de alimentación y novedades que luego les contaremos y nos colamos en el servicio de medicina interna para conocer más a sus profesionales y la labor que realizan los internistas. Pues vamos a presentarles a nuestro siguiente invitado, él es cardiólogo del Hospital Recoletas y viene una vez por semana, pues sobre todo para realizar operaciones de arritmias y marcapasos. Él es el doctor Quiñones, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Te damos las gracias Miguel Ángel también, bueno, pues por haberte hecho ese hueco, haber podido asistir esta noche aquí al programa, porque sabemos que, bueno, más o menos vienes una vez por semana al Hospital Recoletas, ¿verdad? Llevas año y medio ya en este centro. Sí, empezamos en junio del año pasado a petición de la dirección del Hospital Recoletas para dar cobertura a la parte que tiene que ver con el tratamiento, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con arritmias cardíacas. Y esa es la labor fundamental que motivó mi presencia en el hospital. De arritmias, precisamente, vamos a hablar, luego nos contarás, ¿no?, hoy en día cómo son esas operaciones, la evolución que ha tenido. Pero, Miguel Ángel, hoy en día, ¿cuál es el... ¿quién es el perfil de una persona que padece una arritmia? Bueno, el perfil es bastante amplio, porque las arritmias se pueden presentar en pacientes tanto con corazones sanos como con corazones enfermos. O sea, la arritmia puede ser la manifestación de una enfermedad cardíaca estructural o funcional o no. Vemos arritmias en pacientes con corazones aparentemente sanos desde el punto de vista estructural y funcional. O sea, que el espectro clínico es muy amplio. Es muy amplio, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de, bueno, pues, una persona, ¿no?, cómo puede notar esa sensación de que algo puede estar pasando en el corazón? Sí. Las arritmias se manifiestan fundamentalmente dependiendo del tipo de arritmias. Hay arritmias que generan frecuencias cardíacas rápidas, que se manifestan por palpitaciones, percepción de taquicardias, y arritmias que son las arritmias lentas, que se producen cuando la intensa y el ritmo cardíaco normal del corazón. Tienen perfiles clínicos distintos, porque las taquicardias, además de manifestarse como por la percepción de latidos cardíacos rápidos, se pueden asociar a otros síntomas, como pueden ser síncope, presíncope, dolor precordial, fatiga, disminución de la capacidad física en las arritmias crónicas y persistentes. Esos son todos los síntomas. Y las arritmias cardíacas lentas, las bradicardias, los bloqueos a UV, todas aquellas alteraciones de ritmo que provocan que el corazón vaya más lento, se pueden manifestar también por síncopes, presíncopes, mareos, vaídos, agotamiento, cansancio, sin un motivo aparente. Tanto es el corazón rápido como el lento también, ¿verdad? Sí. Has comentado que hay un abanico muy amplio de perfil de paciente que padece una arritmia, pero ¿hay factores de riesgo? Sí, hay factores de riesgo. Hay arritmias que tienen un perfil clínico y se manifiestan más en el contexto de determinadas enfermedades. Bueno, o sea, siempre intentamos transmitir en la consulta, no solo hacemos una labor asistencial de tratamiento específico ya de la enfermedad, sino también hacemos una labor preventiva y hacemos mucho énfasis en el tratamiento y el control de aquellos factores que llamamos factores de riesgo para las enfermedades cardíacas, porque indiscutiblemente tiene más predisposición a tener una arritmia que haya personas que sufren una enfermedad cardíaca que aquel que no, aunque como dije antes, se pueden manifestar tanto en corazones aparentemente sanos como enfermos. El control de la hipertensión, el abandono del hábito de fumar, mantener hábitos de vida cardiosaludables, el control de la obesidad, o sea, son una serie de condiciones que pueden favorecer la aparición de arritmias que hay que identificar, si las controlamos, identificamos, tratamos, nos pueden prevenir problemas que tengan que ver con el ritmo cardíaco. ¿Hoy en día se tratan con cirugía? Las arritmias, las alternativas terapéuticas de las arritmias también son varias, o sea, las taquiarritmias se tratan con fármacos antiharrítmicos y se tratan con procedimientos que llamamos procedimientos de estudios electrofisiológicos y ablaciones. Lo que hacemos es localizar los circuitos o los focos eléctricos que generan estas arritmias, lo que hacemos es localizarlos y quemarlos, eliminarlos. Y es una alternativa de tratamiento muy eficaz, con un alto porcentaje de efectividad y de bajo riesgo, y curativo. Esa es la importancia que tiene. ¿Esas operaciones además son mínimamente invasivas? Son mínimamente invasivas. Habitualmente los pacientes ingresan el día de la operación y salen y se van de alta al día siguiente. Bueno, eso es lo importante y la evolución que han tenido. Hasta la década del 90 se hacían cirugías a tórax abiertos, pero hoy en día disponemos de estas alternativas que son, vamos, muy eficaces y mínimamente invasivas. Y con un porcentaje de complicaciones mínimo. Se pueden asumir perfectamente para cualquier tipo de arritmia. Tratamos cualquier tipo de arritmia con estos tipos de procedimientos. Y el tratamiento farmacológico, que es un tratamiento más bien paliativo, o sea, no cura, controla, controla, pero nunca te llega a curar. Pero que es una alternativa también. Hay quien lo prefiere. Tener ese tratamiento, ¿no? Sí, sí, hay quien lo prefiere. No prefieren hacerse intervenciones. Los pacientes a veces eligen el tratamiento médico, pero no cura, controla. Por otro lado, Miguel Ángel, perdona, también especialista, ¿no? Allí en el centro de Recoletas en poner marcapasos. ¿Están conocidos, no? Sí, los dispositivos de estimulación. Hay varios tipos de dispositivos. Los marcapasos los que utilizamos en los ritmos cariácos lentos. Marcapasos lo que hace es corregir las frecuencias cariácas lentas. Igualmente son procedimientos mínimamente invasivos. Los dispositivos hoy en día son dispositivos muy pequeños, que tienen múltiples funciones y son dispositivos de alta tecnología que resuelven muchos problemas. Disponemos de otras alternativas con dispositivos que también utilizamos, que son los desfibriladores, que también llevan implícito un marcapasos, que lo utilizamos para la prevención de la muerte súbita. Y los marcapasos resincronizadores, que es otro tipo de marcapasos, con otra indicación que lo utilizamos en pacientes con insuficiencias cardíacas, refractarias a tratamiento médico. Y lo que hace es corregir una serie de parámetros hemodinámicos y con eso se mejora el funcionamiento cariaco y tiene un impacto en la calidad y en el pronóstico de los pacientes muy favorable. Muy buena, ¿verdad? Sí, sí. Y como bien hablas, el beneficio de la calidad de vida para el paciente. Hablamos también de operaciones casi invasivas, o sea, mínimamente, perdón, invasivas, por el tamaño también de estos dispositivos, que son muy pequeños, pero como decías, bueno, siempre hay personas que tienen miedo a esas operaciones. El balance riesgo-beneficio está demostrado. O sea, nunca hacemos una intervención donde el riesgo sea mayor que el beneficio. Eso siempre se lo explicamos a los pacientes. Son procedimientos que no están exentos de complicaciones y en manos experimentadas esas complicaciones son mínimas o son poco frecuentes. Pero la estadística existe y están descritas y cuando nos metemos a esos procedimientos estamos expuestos a esas complicaciones. Ya les digo que son procedimientos muy seguros, son procedimientos que tienen una eficacia muy alta y que están dirigidos a mejorar la calidad y el pronóstico de vida de los pacientes, que es lo fundamental. Porque hoy en día la cirugía en cardiología ha mejorado muchísimo, ¿no? O ha avanzado muchísimo. La cirugía, hoy en día, la cirugía cardíaca va quedando, no le quito papel a la cirugía, la cirugía cardíaca tiene un papel importantísimo en la solución de muchas enfermedades cardíacas. Pero el desarrollo tecnológico nos ha permitido disponer estas técnicas que nos permiten tratar las enfermedades cardíacas con procedimientos mínimamente invasivos. ¿Te imaginas que hace 20 años un procedimiento de cura de una arritmia se hacía por vía quirúrgica? Claro, a corazón abierto. A corazón abierto. Hace 20, 25 años. Hoy en día lo hacemos con catéteres. El paciente, como te decía antes, ingresa el mismo día de la intervención y al día siguiente se va de altas y todo, algo bien. Y en una semana puede estar incorporado a su vida laboral, familiar y social sin problemas ninguno. Pues podríamos seguir hablando, pero seguramente que en esta temporada hablaremos contigo más veces porque, como bien decimos, vienes cada semana al centro, al Hospital Recoletas de Burgos a realizar esta labor específicamente y hablaremos más días contigo. Doctor Quiñones, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio que nos has dado. Pues nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y después veremos un reportaje de medicina interna del Hospital Universitario de Burgos y volverá aquí con nosotros en esta temporada nuestra dietista Ana Mate. Defensa del papel de jueces y magistrados en un momento complicado por los ataques del independentismo catalán, críticas a algunos medios de comunicación por las opiniones vertidas tras conocerse la sentencia de la manada. Han sido dos temas que han estado presentes en el inicio del curso judicial, así como la separación de poderes y la autonomía de la fiscalía. Debe de quedar claro que el poder político no puede dar instrucciones generales ni particulares al fiscal. Y hoy se ha celebrado el Día Mundial del Alzheimer y en varios puntos han puesto mesas informativas para concienciar sobre esta patología, aún sin cura, pero con buenos resultados gracias a la terapia farmacológica. Un desfile infantil con la presencia de los gigantillos, una gincana cidiana, representaciones teatrales a cargo del cronicón de Oña y un concierto que fusionará melodías medievales con música electrónica, son algunas de las novedades que nos deparará la décima edición del fin de semana cidiano. Será del 5 al 7 de octubre. Mañana es el Día Mundial sin Coche y todas las líneas de autobús urbano de Burgos serán gratis. Los usuarios podrán recoger su billete gratuito al acceder a cualquiera de estos vehículos. Quienes tengan bonobús, tampoco se les hará ningún descuento en sus tarjetas. Un 21 de septiembre de 1558 fallecía el emperador Carlos V. La noticia llegaba a Burgos a través de una carta remitida por la regente Juana de Austria, que se conserva en el archivo municipal de Castelfalé. El monarca había abdicado dos años antes y se había retirado al monasterio de Yuste. El domingo meteremos los dos pies en el otoño. La nueva estación durará 89 días y 20 horas. La estrenaremos con temperaturas muy altas que se quedarán cerca de los 35 grados. A partir del lunes bajarán, pero seguirá el ambiente cálido. Esos veranos que tardan en entrar, pues luego se suelen prolongar un poquito en el otoño, que es lo que esperamos para este. En Grupo Julián liquidamos más de 100 vehículos diésel con descuentos de hasta el 40%. Vende el 10 al 22 de septiembre y renueva tu coche con la nueva normativa de emisiones. Date prisa, solo hasta fin de existencias. Grupo Julián, Carretera Madrid, kilómetro 234, Burgos. En Tillar de Silos, sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño. Hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. En Amábar somos imprenta. Mobiliario. Papelería. Reprografía. Librería. Regalo y bellas artes. Todo con la misma empresa. Por eso, Amábar te proporciona soluciones de imagen integral. En CTC, Centro Técnico de Conductores, encontradas la formación técnica cualificada que necesitas. Escuela Particular de Conductores y Seguridad Vial, Transporte, Gestión y Logística. Obras públicas, cursos específicos de seguridad en grúas articuladas para camión, carretillas y plataformas elevadoras. Centro Técnico de Conductores en Cortes, Avenida Castilla y León, Calle San Zadornil, Aranda, Miranda y Palencia. ¿Cómo vuela nuevo, tío? Guay esto. Esto te indica el nivel de las baterías. Pero, ¿dónde se enchufa? No, hombre, no. Se cargan solas. Es un híbrido de Toyota. Venga, vamos. ¿No lo estrenamos? No, no. ¿Tú sabes cómo se pone el centro hasta ahora? El nuevo Toyota Yaris con baterías autorrecargables es el mejor coche para la ciudad. Mola, ¿eh? Aunque no siempre es imprescindible coger el coche en la ciudad. Elige Toyota Hybrid. Conduce como piensas. De lunes a domingo en el Rincón de Burgos con más encanto de nuestra ciudad. Además de nuestros menús a cuatro pasos, de lunes a viernes. Déjate sorprender y visítanos en la Cantina Vinos y Viandas, en Calle Arco del Pilar, número 10. En Caja Viva Caja Rural te orientamos por el mejor camino. Por eso te ofrecemos nuestro servicio de banca personal. Un servicio exclusivo donde ponemos a tu disposición el mejor equipo de profesionales para guiarte en tus decisiones. Porque en Caja Viva Caja Rural estamos comprometidos con nuestros clientes. Caja Viva Caja Rural. Valores por encima del valor. Si cuidas y eliges lo mejor para tu coche, ¿por qué no lo haces con tu boca? Clínica Dental Implante. Cuidamos de tu boca. Cuidamos de ti. Solo profesionales expertos en los mejores tratamientos. Comercial Cámara. La mayor exposición de artículos para el profesional y particular. Todo en ferretería. También bricolaje, pintura, ropa de trabajo, material de construcción. Todo en jardinería. Cortacésped, desplazadoras, cortasetos, motosierras, piscinas, mobiliario de jardín. Y también todo en juguetes agrícolas a escala. Comercial Cámara. Fácil aparcamiento y atención personalizada. En el Alto de la Varga. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 233. Somos Domo Baños. Un estudio donde imaginar y crear tu baño a medida con gran diversidad de modelos y estilos. En Domo podrás descubrir también un espacio único dedicado a Jacob de la Font. Somos Domo. Diseño y calidad para todos. En calle Santa Clara 21. Jim Baitai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jim Baitai. Drive Together. Jim Baitai. Drive Together. Y que la boca es para toda la vida. Por eso, desde pequeña me llevo a su dentista de confianza. Al que llevo a mi mamá, a mis tíos... En Centro Dental Virgen del Manzano queremos verte sonreír. Somos expertos en implantes y estética dental. Más de 16.000 pacientes nos avalan. Centro Dental Virgen del Manzano. Nos gusta verte sonreír. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Para ello, la Asociación de Alzheimer ha salido esta mañana a la calle con unas mesas informativas para concienciar e informar sobre esta patología degenerativa. Hoy en día no tiene cura. Estamos lejos todavía, así lo dicen sus profesionales. Pero hay tratamientos farmacológicos que nos van a dar esperanza. Los profesionales aseguran que estamos lejos de su cura, pero hay una esperanza de detener la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Fármacos que van en contra de la denominada amiloide. La amiloide es una proteína anómala que se acumula en el exterior de las neuronas del cerebro y generan la muerte neuronal. Entonces, si conseguimos cuando ese amiloide se detecta y ese amiloide todavía no ha producido la degeneración de las neuronas y conseguimos poner un tratamiento que frene la actividad de ese amiloide, podremos frenar la evolución de la enfermedad. Con los fármacos que tenemos ahora, lo que hemos visto es que si los ponemos en las fases muy leves, durante un tiempo retardan la evolución, pero en ningún caso frenan la evolución. Entonces, una vez que los síntomas han empezado, ya son irreversibles. Podrán ir un poco más lentos en su evolución, pero los síntomas de la pérdida de lenguaje, la pérdida de habilidades de pensamiento, de razonamiento, de memoria, una vez que han empezado ya no se pueden frenar. El Hospital Universitario de Burgos lleva más de 10 años participando en la investigación de esta patología. Ahora se están realizando ensayos clínicos con pacientes que presentan las fases previas de desarrollar la enfermedad. Una cosa novedosa que se está haciendo y que nosotros desde aquí, desde la Unidad de Investigación, estamos participando, que es dar como una fracción de ese amiloide, una proteína de esa proteína, y que el cuerpo genere anticuerpos de alguna forma contra esa proteína anómala, lo que llamaríamos, bueno, y se llama así, la vacuna del Alzheimer. Lo que conseguiríamos con estos preparos que están ensayando es que realmente la enfermedad no se desarrolle, estará ahí, pero no llegue a generar la demencia, que es decir, de alguna forma lo que queremos es frenar la capacidad de perder la independencia y la autonomía que estos pacientes acaban sufriendo. Aunque el Alzheimer está genéticamente determinado, sí se pueden controlar los factores de riesgo vascular para retrasar su aparición. Tenemos algunas pruebas diagnósticas que nos ayudan, mediante marcadores biológicos, nos ayudan a detectar cuanto antes la enfermedad, que ese es uno de los objetivos. Las dos líneas más importantes a seguir probablemente sean esas, independiente de la investigación en nuevos fármacos. Una, la detección precoz, porque nos va a poner en marcha, posibilitar terapia cognitiva, que es una de las cosas que está demostrado, que además de la terapia farmacológica, es eficaz para la enfermedad. Y luego, lo que se está hablando cada vez más es en la prevención. Si pones en marcha mecanismos de evitar el sedentarismo, evitar la obesidad, de ejercicio, de actividad intelectual, puedes llegar a reducir, al menos en el momento de aparición, como un tercio de los pacientes con Alzheimer. Es decir, la enfermedad estará ahí, porque probablemente la enfermedad está genéticamente determinada y entonces la tenemos en el organismo, pero podemos retrasar su aparición. Y eso es muy importante. Podemos retrasar el inicio de los síntomas gracias a algún programa de prevención. Si estos fármacos son eficaces o no, lo podremos comprobar dentro de tres años. Y si has hecho esos excesos en verano, pues hoy te vamos a dar, como siempre aquí en este espacio, consejos de alimentación. Vuelve aquí en Cita Previa nuestra nutricionista y dietista, Ana Mate. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Pues muy bien. Las vacaciones cortas, el verano muy bien, así que no me puedo dejar, la verdad. Bueno, pues ahora te tendremos aquí todos los viernes por la noche para que nos des esos consejos, que por cierto, luego les vamos a contar novedades de este espacio. Pero vamos a hablar de esa rutina a la que hemos tenido que volver la mayoría a la alimentación, a hacer un menú semanal y a quitar sobre todo las grasas que se consumen más en verano, ¿no, Ana? A ver, en verano yo creo que todos tenemos una alimentación un poco desorganizada o la gran mayoría, pues porque al final perdemos un poco nuestra rutina, nuestras cinco comidas, no tenemos el mismo horario, lo cual también nos lleva a sociabilizarnos mucho más, a salir mucho más. Entonces, pues tendemos más a comer comida rápida, a las típicas parrillas de amigos, a nos vamos a tomar unas cervecitas y nos tomamos esos snacks fritos o salados. Entonces, eso al final, como tú bien has dicho, pues nos lleva a aumentar ese consumo de grasas saturadas que al final, pues nos pasa factura lo que es al final de verano. Pues, ¿cómo conseguimos volver a estar en forma? Pues lo primero, como tú has dicho, son realizar las cinco comidas. Si la gente por disponibilidad de tiempo no puede, que lo haga en cuatro. Es una manera, pues, de no generarse ansiedad en las comidas principales. Yo creo que eso es lo más básico de todo. Aparte de eso, lo tenemos que acompañar con ejercicio físico, cada uno la medida que pueda. No quiere decir que todos los días haya que realizar ejercicios, sino que hay gente que si puede dos días a la semana o solo puede salir a caminar. La cuestión es movernos un poquito. Es muy importante el tema del descanso, el descansar seis o siete horas diarias, que la gente, hay mucha gente que se lo pasa por alto, y eso es imprescindible. Y una correcta hidratación, de lo cual lo que tenemos que hacer es limitar, o si podemos llegar a eliminar el consumo de alcohol que hacemos durante esa época de verano. A lo mejor hemos bebido más cervezas de la cuenta. Tampoco vamos a eliminarlo radicalmente, ¿no? No hace falta simplemente limitarlo o moderar su consumo, ya que en verano lo que hacemos es todos los días quedamos con alguien, nos tomamos esa cervecita o ese vinito, entonces intentar retirar lo que son esas pequeñas costumbres que hemos cogido a lo largo del verano. Dicen, bueno, pues hay estudios, que ahora nos lo vas a contar tú, Ana, que en el desayuno, por ejemplo, si tomas agua con limón, eliminas toxinas. ¿Esto es cierto? A ver, eso es un mito como muchos otros mitos. Al día de hoy yo me baso en que no hay ningún estudio científico que indique que el agua con limón tiene ciertos beneficios. Es más, si realmente algo que es tan económico puede ayudar a eliminar, como nosotros tenemos gente en consulta que dice que se elimina cuando tienes algún tipo de infección de orina, que te ayuda en el tema de evitar ciertos tipos de cánceres, yo creo que es algo que al día de hoy la sanidad pública lo utilizaría, y nos basamos en que no hay nadie que lo recomiende. Entonces, que al final la gente que no se crea todo lo que escucha o todo lo que ve, porque eso es un mito como muchos otros al día de hoy en el tema de la alimentación. Pero bueno, el agua y el limón se unen bien, me refiero, que son beneficiosos. Sí, al final, a ver, el limón pues tiene un aporte de vitamina C y una serie de beneficios nutricionales que nos van a aportar muchos otros cítricos, pero que no quiere decir que potencie y que tenga ciertos beneficios de cara a ciertas patologías, o que nos ayude a limpiar el colon, etcétera, 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 O que hay que adelgazar a dietas ni nada de eso. Es recomendable para todos estos consejos, como bien hemos dicho en otras ocasiones, establecer, por ejemplo, los domingos por la tarde o ya por la noche, un menú semanal. Yo es algo que realmente recomiendo, porque al final es una manera que vamos a organizar muchísimo mejor nuestra alimentación y vamos a saber qué comemos a posteriori. De la otra manera, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, llegar de trabajar, llegar a casa y decir, oh, ¿qué puedo comer? No tengo nada hecho. Y comer de forma rápida. Entonces, al final, o consumes algo que tengas procesado o algo que sea rápido, como es una latilla o un poco de embutido, o nos ceñimos a la típica bolsa de lechuga con un poco de tomate, una latilla de atún y ya hemos comido. A ver, el comer verduras es muy beneficioso. Yo no digo que no haya que comer ensaladas, pero si lo hacemos todos los días de forma continuada, al final conseguimos tener un déficit nutricional, que es lo que queremos evitar. ¿De qué manera lo podemos hacer? Pues planificándonos un menú acorde un poco a nuestros horarios y si lo tenemos que simplificar a cosas que sean sencillas, pero sin eliminar ningún grupo de alimentos, lo cual quiere decir que consumamos de forma semanal arroz, que consumamos pasta, a poder ser ambas variantes en su formato integral. El consumir legumbre por lo menos dos veces por semana y el resto de los días verduras. Que la legumbre, por ejemplo, sabemos que es algo que tiene dedicación a la hora de elaborar, pues podemos tirar de los botes de conserva. Lo único es siempre, como hemos dicho otras veces, lavarlo muy bien hasta que veamos que aparece esa espumilla, que es el indicativo de conservantes o antioxidantes que lleva. Lo unificas a los ingredientes, verduras que tú quieras y lo puedes preparar de una manera muy rápida y lo tienes para consumir en muy poquito tiempo. Vamos a dar hoy una receta. En este espacio la daremos todos los viernes para daros esos consejos y que puedes elaborar, por ejemplo, este fin de semana. Vamos a hacer hoy quinoa con mijo y verduras, que alguno dirá, ¿pero qué es eso? Pues es algo súper sencillo de elaborar y al día de hoy la quinoa, que yo creo que se ha puesto un poco de moda y todo el mundo la consume. Bueno, además, la quinoa es súper fácil de elaborar. Junto con el mijo lo podéis poner a remojo y simplemente la cocción serían 10 minutos, pero yo lo que aconsejo, como nadie vamos a estar pendiente de ello, es que sí que es verdad que la quinoa hay que lavarla muy bien debajo del chorro de agua del grifo para quitarle las saponinas, que es lo que proporciona un sabor amargo y además no es beneficioso para nuestro organismo. Y lo que vamos a hacer después de lavarlo es cocerlo junto con el mijo unos 20 minutos. En una sartén aparte nos vamos a poner a saltear con un poquito de aceite y con ajo, pues cebollita, setas o champiñones, cada uno lo que quiera, y un poco de berenjena. Lo dejamos saltear bien a fuego lento y una vez que estén elaborados ambas cosas, lo que vamos a hacer es unificarlo, removerlo y lo tenemos listo para consumir. Tiene un aporte de hidratos y de proteína vegetal excelente, por tanto yo animo a todo el mundo a que lo consuma porque además el sabor es digno de probar. Y además fácil de prepararlo y rápido. Es muy rápido. Pues vamos a ir terminando ya, no antes sin decir, Ana, que bueno, pues vamos a... No vamos a desvelar todo todavía, pero lo más probable es que el próximo viernes haya una novedad aquí y es que comencemos a hacer una dieta en directo, en cita previa. Eso es, pues para que la gente vea que a través del consumo de todo tipo de alimentos, sin tener que restringir ningún grupo de alimentos, una persona puede perder peso, adquirir ciertos hábitos y encontrarse muchísimo mejor, tanto a nivel mental como a nivel físico. Durante toda esta temporada, o bueno, por lo menos durante unos meses, nos va a acompañar esta persona que tendrá que perder más de un kilo con nosotros y con esos consejos que va a dar Ana y que además ustedes también van a poder hacer desde vuestras casas, pero eso será el próximo viernes. Así que Ana, mil gracias como siempre por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, Ibero, por contar conmigo. Y vamos a ver un reportaje porque la evolución de la medicina interna se ha hecho notar en los hospitales con el paso de los años. El objetivo ahora de este servicio es evitar sobre todo el ingreso hospitalario. Por eso hay diferentes unidades, como la consulta de diagnóstico rápido, que hacen mejorar la calidad de vida del paciente. El pasado año en nuestro hospital más de 2.000 pacientes fueron ingresados. El internista se ha convertido en el pilar básico de los hospitales comarcales debido a su polivalencia. Al principio la medicina interna era lo más, todo el mundo que es internista. Luego un tiempo que estuvo muy en decadencia y yo creo que ahora vuelve a estar más valorado otra vez. Su evolución se ha hecho notar con el paso de los años, sobre todo en la relación que tienen con los pacientes. Durante mucho tiempo la medicina interna se ha basado en un modelo paternalista, un modelo en el que el médico toma las decisiones pensando siempre en el bienestar del paciente. Ahora esto se ha transformado. El paciente también tiene su responsabilidad. El médico explica cuáles son las opciones, cuáles son las posibles soluciones, las pruebas diagnósticas que podemos ofrecerle y que el paciente también asuma cierta responsabilidad en la toma de esas decisiones. El internista, su instrumento principal es el hablar con el enfermo. Nosotros elaboramos muchas veces el diagnóstico a partir de lo que nos cuentan, lo que nosotros estamos escuchando y lo que vemos cuando los exploramos. Hoy en día es un poco complicado, sobre todo porque yo creo que por la sobreinformación que ofrecen las redes, internet y las nuevas tecnologías, el paciente nos viene muchas veces a la consulta con esa información y un poco ya predispuesto a qué me tienes que solicitar o qué prueba tengo que hacer, etc. Modelo que desde este servicio quieren transmitir a sus residentes. Su formación comienza desde el primer día que pisa en esta planta, además de participar de forma activa en las propias sesiones que cada semana tienen los facultativos. Yo desde el principio siempre tuve claro que era la especialidad que más me gustaba porque me atrae mucho la relación médico-paciente. Además, al no tener claro cuál era la parte del cuerpo en la que orientarme más, es una especialidad muy amplia que abarca muchas patologías muy diversas y eso es la relación médico-paciente y ser una especialidad tan amplia es lo que más me llama la atención. Vamos haciendo sesiones en el servicio, hay una sesión general de todo el hospital por semana y aparte hay sesiones específicamente en nuestro servicio de medicina interna. Por lo menos hay dos por semana, se suelen hacer dos por semana, en la que los residentes participan de forma bastante activa y sirven un poco para actualizar un poco las últimas novedades, las últimas cosas que se publican en la revista científica y también para revisar algún tema. Cada residente tiene asignado un tutor que es el que le va a supervisar a lo largo de toda su residencia, un tutor individual y luego por supuesto en nuestra rutina habitual de todos los días estamos siempre con una persona, con un médico adjunto que es el que nos supervisa todas las decisiones en el día a día. El internista no solo está especializado en la medicina interna general, sino que también esta unidad se divide en diferentes grupos de trabajo, como los dedicados a las enfermedades infecciosas, la nutrición y las patologías autoinmunes sistémicas. Son enfermedades complejas y generalmente de difícil diagnóstico y que a veces cuando te mueves en una incertidumbre sin saber exactamente qué tipo de enfermedad porque no cumple todos los criterios. Son enfermedades que no puedes predecir muchas veces cuando van a tener un brote o va a empeorar al paciente, entonces nuestra unidad cuenta con un busca, con un teléfono que llevamos siempre encima, que lo tienen los pacientes y es un poco bajo demanda. Cuando el paciente tiene algún síntoma nuevo, se encuentra mal, rápidamente puede contactar con nosotros por busca y muchas veces verlo a ese mismo día o al día siguiente. Para evitar el ingreso hospitalario, el Hospital Universitario de Burgos cuenta con diferentes alternativas como la consulta de diagnóstico rápido o la unidad de continuidad asistencial enfocada al paciente crónico pluripatológico. La consulta de diagnóstico rápido, lo habitual es que se vean pacientes más jóvenes, entonces se evita el ingreso hospitalario con los riesgos que conlleva, como pueden ser las infecciones hospitalarias y otro tipo de complicaciones que también vemos en los pacientes más mayores, que se desorientan, que no se encuentran en su situación habitual y eso genera un deterioro que a veces a la alta no se recupera. Sobre todo en el paciente que es valorado en la consulta de diagnóstico rápido, pues hay algunos pacientes que pueden continuar su trabajo diario sin tener que ausentarse por estar ingresados. Vienen al hospital, se realizan las pruebas y siguen haciendo una vida normal. Un servicio que cuenta con 26 adjuntos y 8 residentes. Y nos vamos a ver otro reportaje esta vez en las clínicas de implante. Vamos a conocer lo que es un estudio bacteriológico. En el cuerpo existen millones de bacterias con las que tenemos que convivir diariamente. La boca es un buen ejemplo de almacenaje de estas bacterias, ya que posee más de 600 especies. A pesar de su pequeño tamaño, las bacterias tienen una gran importancia para nuestra cavidad oral. Influyen en el desarrollo de enfermedades de origen bucodental, como pueden ser las caries o la enfermedad periodontal. Durante el embarazo no desarrollamos esas bacterias, sino que nacemos con ellas. Las vamos adquiriendo con el paso de los años. Debido a que, pues fundamentalmente al estilo de vida que llevamos, al tipo de alimentación, incluso muchas veces por cuestiones genéticas, a la herencia que llevamos con nosotros. Pero son importantes porque este tipo de bacterias viven muy bien en la boca. La boca es un lugar muy propenso debido a su calidez, a su humedad y presenta muchos recovecos para que todas vayan conviviendo y se alimenten de pequeños sustratos que existen en la saliva o en la propia alimentación, como son los carbohidratos, que luego van a metabolizar en ácidos y que luego esos ácidos a su vez van a quedar presentes en la placa bacteriana o en la saliva y producir las caries o las enfermedades periodontales o otro tipo de patología oral. Por ello es importante detectar el problema a tiempo. Para conocer cuál es la bacteria que está causando el trastorno, desde clínicas e implante realizan un estudio bacteriológico. Un estudio con el que los odontólogos podrán aplicar al paciente el tratamiento más adecuado. Es importante realizar una detección de qué tipo de bacterias conviven con nosotros o cuál es la más predisponente, la que tenemos en más cantidad, porque no todas las bacterias son iguales ni se comportan de la misma manera. Unas son más agresivas que otras. Utilizamos el estudio bacteriológico para determinar qué tipo de especie es más agresiva y cómo la podemos tratar. Es decir, es como un complemento en el diagnóstico de la enfermedad periodontal. En función del grado de agresividad de esa bacteria, nosotros podemos tratarla con un determinado medicamento u otro, con lo cual nos va a facilitar el tratamiento a largo plazo, porque recordemos que la enfermedad periodontal es crónica y el mantenimiento tiene que ser constante. El estudio bacteriológico es muy sencillo de realizar, simplemente debemos de tomar una muestra de las zonas donde nosotros pensemos que existe mayor concentración de bacterias en la saliva, en la boca del paciente, y mandarlo a analizar. Es muy fácil, simplemente con una toruna de algodón se toma una muestra o con una puntita de papel, es algo muy sencillo. Tampoco pasa nada porque se le realice a todo el mundo, porque es un estudio que no es dañino para nadie y es muy fácil de realizar. Lo que pasa es que normalmente, como lo utilizamos como complemento de un diagnóstico, nosotros ya con anterioridad hemos estado estudiando el caso y sabemos que casos son más potencialmente peligrosos. Es decir, no todo el mundo presenta el mismo problema, entonces cuando creemos o pensamos que esa enfermedad periodontal está en una fase más grave, en la que necesitamos mandar un antibiótico, es cuando es más necesario. Para prevenir este tipo de enfermedades a largo plazo, los profesionales aconsejan tener una correcta higiene bucal. Desde que apareció el cigarrillo electrónico como una alternativa para dejar de fumar, los neumólogos siempre han estado en alerta por los posibles riesgos de sus componentes. Ahora ha salido un estudio que saca a la luz que el vapor de estos dispositivos aumenta la inflamación pulmonar. Vamos a verlo. Un equipo de investigadores de Reino Unido y Estados Unidos han medido recientemente el impacto de los cigarrillos electrónicos en la salud. El resultado de este trabajo determina cómo el vapor de estos singulares aparatos afectan a las defensas respiratorias. Podríamos pensar que al igual que el humo del cigarrillo empieza por esa alteración para acabar produciendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, el enfisema pulmonar, quizás con esto se podría demostrar que también el consumir cigarrillo electrónico podría originar enfermedad respiratoria. El cigarrillo electrónico apareció como una alternativa para dejar de fumar y esto hizo poner en alerta a los neumólogos. Aseguran que estos dispositivos no son inocuos. Ya hay estudios en los últimos años que alertan de la posibilidad de que en una mujer embarazada que se ha visto que en ocasiones pasa del cigarrillo al cigarro electrónico, también se producen alteraciones en algunas de las células trofoblásticas de la placenta que son fundamentales para el desarrollo del feto. Los profesionales además hacen un llamamiento para que se regule el uso de estos vaporizadores en determinados espacios. Pues ahora sí, nos despedimos más salud, como ya saben, en esta temporada todos los viernes a partir de las 10 menos 10 de la noche. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Chao. 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 Chao.